bienvenidos a la primera etapa de la vuelta a polonia 2020 fueron 198 kilómetros la etapa finalizó con una impresionante caída que al final del vídeo puedes verla, etapa con algunas cotas diseñada tal vez para los clasicómanos, esteban chávez entre los favoritos al título como lo son también el británico simon yates compañero en el michelton, el ecuatoriano richard carapaz, el danés jacko fulsan, el holandés wilko kelderman y el local rafael maca, la etapa arranca con una temprana fuga de cuatro hombres que llegaron a tener más de cuatro minutos de ventaja, ventaja que con el duro paso del pelotón fue reduciendo a falta de 100 kilómetros sólo eran cerca de dos minutos, el guión no cambió mucho en la mayoría de la jornada, el pelotón los tenía totalmente controlados, a falta de 38 kilómetros de meta la ventaja fue de un minuto, los últimos kilómetros fueron un circuito de 17 kilómetros, a falta de 30 kilómetros una caída, fulsan y wilko kelderman son los perjudicados, en ese mismo kilómetro el pelotón aprieta el paso, los segundos se esfuman, a gran velocidad, la aventura fue cazada antes de lo planeado, en la última vuelta del circuito, a falta de 7 kilómetros sebastián molano va al suelo, el colombiano no ha tenido una buena temporada en el 2020, el trabajo final de la etapa fue del inios que a falta de un kilómetro se retira y deja la jornada para los velocistas, lo espectacular del día, lo increíble y lo triste fue el sprint de dylan gronewegen, codo a codo, con jacobsen, en los últimos metros dylan saca el brazo y manda a fabio jacobsen contra las barandas a una velocidad de cerca de 70 kilómetros por hora, es una caída brutal, es difícil de describir el momento, es desgarrador para todo el mundo del ciclismo, además una persona de la organización también es involucrada y parece ser la que sufrió las peores heridas, sinceramente desde el trueque ciclismo deseamos que fabio jacobsen y todos los demás implicados se encuentren bien, al parecer gronewegen pasó primero la meta en la etapa 1 del tour de polonia en una llegada accidentada, en un principio el ganador fue el del jumbo pero la usi estudió la infracción y le quitó la victoria a gronewegen además de la expulsión de la competencia, se espera que la organización se pronuncie sobre el estado de salud del ciclista y de los demás competidores que se vieron perjudicados, no hay ni habrá ceremonia de podio, la información de la clasificación hasta el momento tampoco es dada después del brutal accidente, deja un comentario sobre la caída y la sanción de gronewegen y pronto nos vemos con más información y etapas de ciclismo chau chau